Oye, me gustaría que nos, este, veo que traes aquí unas pelotitas Sí, pues tres pelotitas, hacemos algo sencillo Es muy fácil Es muy fácil, ya veo muy fácil Y ahora va a intentar con tres pelotitas Futuro artista del circo Tiani ¿La última? Sí, intento más Bueno, 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 podemos intentar algo distinto Creo que tú sirves, tú puedes mejor hacer equilibrio ¿Puede ser? ¿Pueden contratar? Todos van a venir a Tiani con toda su familia, con sus amigos Porque Tiani es un show único en el mundo Que mezcla lo mejor de la magia, fantasía, ilusión Music Hall, acrobacias y un poquito de mis payasadas Muchísimas gracias